Otro fallecimiento que se ha producido durante este fin de semana es el de una queridísima figura de la televisión boliviana, uno de los pioneros, uno de los precursores de la televisión boliviana que, desgraciadamente, a casi cerquita de cumplir 89 años, nos ha dejado. El gran Oscar Violeta. Fue el primer sonidista que hubo en Bolivia que trabajó en radio, el primer sonidista que trabajó en la tele. Ese privilegio lo tuvo el gran Oscar Violeta. Nos hemos anoticiado de su fallecimiento precisamente este sábado. Su familia hizo pública la triste noticia, la verdad es que nunca hubiéramos querido escucharla. Oscar Violeta Bricut, que nació en La Paz el 13 de noviembre del 33. El 13 de noviembre iba a cumplir, como te decía, 89 años. Fue operador de cine el año 1948. Fue un deportista tremendo, fíjate que jugó en ferroviario el año 54. Fue campeón nacional de ciclismo el año 1956. Definitivamente un personaje igual, una persona muy querida, muy querible. Uno de los últimos pioneros de la televisión que ha partido en estas últimas horas. Desde aquí queremos hacerle llegar a la familia, en particular a la esposa, doña Irma Barrios. Ayer tuvimos la posibilidad de saludarla, de darle un abrazo. Un momento muy duro para ella, porque además hace seis años justamente ella y don Oscar Violeta perdieron a su hijo Giovanni. Giovanni que era igual, un hombre muy ligado a los medios, a la televisión, al ámbito del periodismo, etc. Que siguió un poco la huella de su padre, de Oscar Giovanni. Giovanni que partió hace seis años de manera absolutamente prematura y que dejó una huella indeleble en la memoria de su familia. Queremos enviar un cariñoso saludo a su familia. Lo recordamos con mucho afecto, con mucho cariño a don Oscar, que fue un personaje muy querido, entrañable. Igual era una maravilla hablar con él, siempre bromista, tomaba las cosas de otra manera, veía la vida de una manera distinta. Incluso hasta te hacía pensar que una persona así no se podía morir. Pero fíjate tú cómo es la vida, cómo es la ley de la vida que se lo ha llevado a nuestro querido amigo Oscar Violeta. Violetita, le decían los amigos al gran Oscar Violeta. Estamos muy tristes, muy acongojados. Tenemos la familia de la Televisión Nacional, los fundadores, los precursores que lamentablemente ya van quedando cada vez pocos, cada vez menos. Sí, están muy conmovidos con esta partida. Mandamos un saludo a todos ellos, con algunos de ellos nos cruzamos ayer justamente durante el velatorio. Quiero decirles que don Oscar ha tenido cuatro hijos. Oscar, Cintia, Claudia y Giovanni, que como decía ya no está más. Ha tenido nueve nietos tiene, nueve nietos que están llorándolo. Cristel, Amir, Daniela, Alejandro, Sebastián, Giovanna, Antonella, Laura y Paolo. Y además bisnietos, Alexia, Axel y Gabriel, tres nietos. Un abrazo grande para todos ellos. Un cariño muy especial a la esposa, doña Irma Barrios de Violeta. Una pena, una tristeza total. Si quieren acompañarlos, ellos hoy lo están enterrando. Lo van a hacer en el cementerio Jardín, en el sector Dalias. Entonces, será a las 13 horas con 30 minutos, ¿sí? 13 horas con 30 minutos, una buena oportunidad para ir a abrazar a la familia, a contenerla. Me llamó la atención no ver gente de medios, que no tenga mayor repercusión esta noticia. Es como que, tal vez la sensación, la triste sensación de que además del dolor de la muerte, está el dolor del olvido. El dolor del olvido. Gente que ha hecho tantas cosas por la televisión nacional, por Bolivia, ¿verdad? De pronto, pues, se va al otro mundo así, como si nada hubiera pasado, ¿no? Como un mero trámite, ¿no? Una pena, realmente. Eso nos ha provocado una profunda pena, una profunda tristeza. Bien, quizás sea el momento ahora, el entierro, el momento de revertir esa situación y de acercarse un ratito a la familia, sobre todo en este momento, a los dolientes, que son los que seguramente tomarán nota de quiénes están allí y quiénes no, ¿verdad? Para despedirlo al gran Oscar Violeta. Un abrazo para él, donde estés, querido Violetita. Igual, un abrazo grande para ti y, bueno, ya pronto nos vemos. Hay unas fotos del velorio donde se nota su amor, su pasión por el tigre, ¿sí? Su pasión por el tigre. Vean ustedes, ahí está, estas son fotos que logramos tomar ayer. Enseguida van a ver una donde, justamente en su ataúd, ahí en sus restos mortales, está la camiseta del tigre, ¿sí? Un hincha fanático del tigre. Había una foto donde se veía, justamente, la camiseta del tigre. Violetita, un abrazo, un abrazo. Hasta pronto, hasta pronto, nada más que hasta pronto. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa, por favor, ¿sí? Enseguida estamos retornando a nuestra primera edición de Avillala Televisión. Noticias tristes, Amaro y Oscar, están allá, ¿sí? Ahí está. Se fue con su tigre. Venimos enseguida, no se vayan. Vamos a pasar aquí. Gracias por ver el video.